regreso en el mañanero los tigres de la aplicación se están dando vida vamos a recibir a con el mismo ánimo incluso con más tu tique a Nueva York te lo regalaron ahí está ¿en dónde te quieres quedar? una vaina bonita acuérdate que mi hermano vive allá los dos vamos para la casa de tu hermano es como los dos es como los dos es como los dos espérate ¿qué tú vas a decir? ¡sigamos! ¡ochi ochi! señora aquí están regalando como muchos tickets para Nueva York sí, sí, sí me dieron uno a mí sí, Manolo ah no, Manolo sí Manolo creo que de la ganancia de su camisa no, todo tú dijiste que lo ibas a regalar no, ya yo me lo compro el mío no, cuanta, cuanta entonces en este video está el link de la tienda del mañanero todos los que compren que tengan las frases de Manolo son donados para eso fue lo que quedamos por amor a Cristo motivación es la motivación es la motivación es publicidad engañosa es otra cosa fuera de la motivación todo comprenlo porque estamos para el carro de José todo lo que vendamos caramba pero ya Isahora dijo que se lo iba a esa es la motivación no es que sea verdad no es la motivación es la motivación porque son Pablo en Butte son los medios Pablo en Butte adiós que la gente se lo coge el itinerario Pablo en Butte y usa la doble moral como tú estás yo estoy bien de verdad que sí tranquilito viendo que el lunes comienza la clase y no han empezado el lunes que comienzan oficial vamos a hacer chiste hoy de colegio chiste de colegio vamos a doña Rosa vamos a la aplicación puede darle no 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 usted tiene el colegio en la calle tres colegios como ancha en la calle ancha mira tú sabes que esta profesora llegó con una minifalda pero una maldita vainita se quedan todos los varones con los ojazos pero se necesita que es lo que están mirando que es lo que están mirando tú tú chinito que fue lo que tuviste dice no profesora mire yo dime que viste yo le vi la pantorrilla la pantorrilla dos meses pasó en casa se me va otro va a ver que tuviste dice profesora yo le vi la rodilla dos meses también te me sale otro que tuviste que tuviste dice yo le vi los muslos los muslos los muslos tres meses te me sale para tu casa y tú que viste dice para el carrito bueno muchacho nos vemos el año que viene fue un placer haber estado aquí hola 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 el estudio de barra yo le vi el only fan no es rubia le vi el precio no es rubia de verdad la profesora que le dice un muchacho a ver habichuela se escribe con h o sin h ese coño profesora claro que con h porque si no dijera habichuela ¿dónde tú estudias Manolo? en Politécnica en otra señora del Carmen el bachillerato el bachillerato y en la escuela nacional de arte dramático estudié teatro muy bien yo estudié en todos los colegios en el Sancho Osama Santa Tere San Martín mis hermanos pero en el purísima concesión en los niños de Praga meritorio de todo meritorio de todo eso fue para tú no salir con Laguna a mí me gustaban a Laguna lo que pasa es que a él le gustaba buscar más de una opinión como el doctor de ahorita dijo que hay que buscar más de una opinión claro a mí a mí el profesor de matemáticas exacto como él lo que daba en una materia había una profesora que daba cuatro y me quemé me quemé normal un mes que más porque estaba flojo y el profesor al año siguiente que me escribieron yo estoy sentado de primer y me dijo y tú yo tengo que repetir yo me dije no tú no te quemaste no tú no te quemaste tú pasaste yo te pasaste usted me pasó la suya nada más porque estaba alto y yo te repetí que hablando de lo que dijo el doctor ahorita un tipo alburólogo dice doctor ya tú sabes póngase en posición calzoncillo coopere pone los guantes ahí cuando eso suena ¿por qué que suena? de maldad de maldad porque el doctor hace eso bando la que está ahí suena y pone así los dos dedos mire eh pero siempre con uno y dice no que necesito una segunda opinión para que no quepas dudas esto tiene un truquito sabes esto tiene un truquito tú sabes ¿cómo lo manejaste? me viste me viste me viste no lo haga fuerza si sí te fue doctor deme un tragui que el hombre dominicano prohíbe a su esposa que diga que él estaba para allá no te respetan los hijos si tus hijos saben lo que te hicieron ¿quién te va a respetar en tu casa? yo hago una rutina completa hay que ir a ver tienes que ir a ver para ver la rutina del urológo que yo tengo sabroso yo me sentaba yo fui a una clínica el día que me tocaba y me sentaba averiguando estaban todos los consultorios del urológo y me sentaba temprano esperar que llegara el médico para verle los dedos cuando llegaba no es porque uno lo calcula es así que lo hace sí no chacho es un tipo todos los dedos parecían rulos yo dije no usted maltrata usted maltrata dime la mano doctor para saludar yo lo veía así no ni llegaba que se lo daba la secretaria con las manos normales y uno sensible loco llegó un médico que tenía todo parecía meñique yo dije es tu profesional es de tu dios mira el de los rolos me tiene que decir quien es un amigo mío el para pagadores tiene que ir mañana voy a estar en monte cristo y la gente se va hoy no debí soltar yo que ocupé de nada y perdón va a coger a monte cristo ok ok está bien que va con monte cristo que lamento no puedo ir con hochi porque yo amo monte cristo siempre querido ok y por qué no puedo decir ocupaciones tengo ocupaciones pero amo monte cristo ¿cuándo se va hochi? hoy mañana si por eso a las 2 a las 2 que la pereza usted va por puerto rico en escala que le diría un monte cristo yo he dicho nada un monte cristo yo ofendio que le diría no me voy por nada ya sabes mañana en Meracay ahí vamos a estar con Badir Rizek Nestrella 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 una noche de buenos humos porque una noche de cigarros ay que chulo me invitaron para eso pero mañana en monte cristo pero va un grupo de aquí de la capital tempranito un grupo grande si me invitaron me invitaron si el patrocinador incluso él va con su cigarro Santé me invitaron pero no puedo ir porque tengo baloncitos con los niños va a ser muy tarde cuando vaya es temprano eso es 5 o 7 de la noche saliendo temprano tú tienes trabajo tú tienes trabajo no pero esperate tú no tienes prisa ¿quién? yo yo soy acuérdate antes no antes no ahora sí ahora sí quiero llegar cuidado qué chula esa sensación te mandan te mandan no pero para qué te conviene sí ahora tienes imágenes estamos saliendo cállate así cállate así respeta que se la pared no 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 sí no 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 tú sabes papá papi yo no quiero volver más para el colegio y yo ¿por qué los niños no me respetan nunca me respetan usted tiene que volver para el colegio por tres razones ¿por cuáles? primero es su responsabilidad segundo usted tiene 48 años tercero usted es el director todo el colegio mira vamos a terminar con un chiste que a mí me gusta siempre hacer porque es uno de los chistes qué pena que vamos a terminar pero vamos a quedarnos 20 minutos más y 27 y 27 hoy para ese sábado y aquí para repetir no te va a dar tiempo hay emoción al repetir pero que te va a tener que ir hoy para ese sábado ya ya oye el diablo ya impactado el abusando como hoy no vamos para vale por tres exacto le viene le viene y ahí hay dos y ahí hay dos y ahí hay dos y ahí vamos vamos se fueron tres se fueron tres tú sabes que este chiste es ingenioso porque la profesora que dice mira mañana vamos a hacer una prueba de agilidad mental yo creo que cada uno de ustedes mañana quinto de primaria tú sabes me traigan oraciones en la cual todas las palabras comiencen con la letra P y que tenga sentido perfecto y el día siguiente ya parece que nadie le iba a hacer la tarea a ver hicieron su tarea sí profesora sí párate tú oraciones en la cual todas las palabras comiencen con la letra P y que tenga sentido papá pone pantuflas para pasear por parque pero tú la hiciste sí profesora pues párate dice pedro pablo pina piña pidió permiso para pasar para puerto príncipe pero prefirió pasar para puerto plata y viene tú también otro niño sí profesora dime Pablo Picasso pintor popular pintaba paisajes pintorescos oh my god wow un niño ahí atrás con la mano levantó si tú le dices profesora sí que me saque de por vida este coger que ya habla profesora carajito la semana entera lo habían sacado del curso mala nota toda la vaina dice pues párate mi tarea dice profesora Petronila Pérez Prieto puso planas palabras principiadas por pez par puntos prosigo profesora Petronila Pérez Prieto pidióme permiso para probarme pequeño palito pero Pepito perfectamente precavido pone preservativo plástico para prevenir preñez prematura profesora Petronila Pérez Prieto profesión prostituta nos vamos al año que viene muchas gracias arroba hochi hochi uno dale a seguir arroba hochi hochi uno dale a seguir y no te muevas 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 16 21 21 Gracias.